El aeropuerto más grande de Latinoamérica, Jorge Chávez, contará en un futuro con hoteles y centros comerciales. Inversión de nueva infraestructura aeroportuaria supera los 2.000 millones de dólares estadounidenses. El megaproyecto Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez presenta a la fecha un avance de construcción del 36%. Una vez concluido, se espera movilizar a más de 37 millones de pasajeros al año, que viene a ser el doble del número de viajeros durante el 2022. Esta nueva infraestructura contará, en el futuro, con dos pistas de aterrizaje, un terminal único de pasajeros y diversas zonas comerciales que la convertirán en la ciudad-aeropuerto de Latinoamérica. Con una dimensión de 900 hectáreas de terreno, que en tamaño equivale al distrito de Miraflores. Hasta ahora, la nueva torre de control, que en altura equivale a un edificio de 21 pisos, y la segunda pista de aterrizaje, que cuenta con una longitud de 3.480 metros. Han entrado en funcionamiento desde inicios de abril y gradualmente serán acopladas a las operaciones totales del aeropuerto. Nuevo aeropuerto Jorge Chávez. ¿Cuánto es la inversión? Aunque en un primer momento se calculó que la inversión total sería de 1.600 millones de dólares, ahora el financiamiento de las obras del nuevo terminal único de pasajeros se ha incrementado a 2.000 millones de dólares. Según Lima Airports Partners, LAB, consorcio que opera al aeropuerto, siete bancos han suscrito un acuerdo para la inversión de estas obras. ¿Cómo será la ciudad-aeropuerto del Jorge Chávez? La obra, que se ejecuta desde el 2018 en terrenos entregados por el Estado peruano, está destinada a ser la primera ciudad-aeropuerto que contará con el nuevo terminal de pasajeros, cuatro zonas comerciales, que serán conocidas como Cabecera Norte, Santa Rosa, Gambetta y Fawcett. ¿Cuándo estará listo el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez? De acuerdo con LAB, se espera que el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez opere desde enero del 2025. La moderna infraestructura contará con aisladores sísmicos, lo que permitiría atender vuelos humanitarios en caso de sismos. ¡Gracias!